hola qué tal chicos volví después de creo que una semana o dos semanas no sé más o menos lo que pasa que no pude volver acá en youtube en mi página de fnf porque resulta que estaba en una mudanza otra cosa y pero bla 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 así que bueno eso no es asunto tuyo pero bueno volví hoy jugaremos mario blog ok vamos a ver qué tal ya que community gay también lo jugó y otra gente también lo jugaron otro influencia también y nosotros vamos a jugarlo a ver qué tal el moco empecemos con mario blog me saber que ok así comienza ese es el mundo de mario party o no lo que no lo que ha jugado mario party sabe la parte del hongo de la bomba de la bomba la parte de la bomba no lo que no es mario party bien no vamos como como o en que o que no mario party mario party mario party donde está los personajes como como barrio joshie mario vamos me gusta el estilo que como han puesto a weyfren me gusta el estilo que como han puesto a weyfren han puesto a weyfren así como mario como mario ok esta bueno esta bueno mira hasta saca el pastel mira mario mario me quiere patear mi cara creo mario patea mi cara oh my god pero weyfren después creo que cuando vi el video de community game este mismo mario que subió también vi una parte donde al final weyfren le revienta la cabeza a mario con el micrófono se lo vi entra mira vieron el pastel vieron el pastel wow oye pero que moca porque para hacerlo igualito en el mundo de mario party en verdad que se la comieron porque es el mismo lugar mismo sitio la única diferencia creo que ahí en ese cantillo había una puerta roja creo que es una puerta roja bueno continuemos ok ok yao yao vamos ok ok vale bien como siempre un saludo a la gente de México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Indonesia, Estados Unidos esos son los países que más me ven esos son los países que me ven bueno saludos a todos esos suscriptores que comentan siempre en mis comentarios también no creen que me olviden ustedes nada que ven un saludo a Efren Vanega a Efren Vanega ok a los craves de detenimiento a A1 Pro eh saludos a todos miren aquí vamos a jugar otro juego de de esto es Blooper no, hay un juego que vamos a jugar que también es de Mario un nuevo pero es FNF vs Mario ok lo vamos a jugar acá ok vamos a jugarlo listo 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 vamos a ver ok ok aquí lo vamos a jugar vamos a jugar a ver que tal carga rápido por favor ok acá está es Mario vs FNF este no es el mismo del Blooper, no? del otro ahí está a ver su marco bueno, Mario o Mario creo que es lo mismo, no? eh vamos a ver su choco lo mismo su choco su choco su choco su choco su choco, ok 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 si pero como que más rápido sé o si sí mario wow y 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